Estamos de vuelta, son exactamente las 9 y 15 de la mañana, aquí seguimos con la noticia en la comunidad. Seguimos informando, atención, con el objetivo de impedir la mendicidad, los Ministerios de Inclusión Social y Transporte realizaron un operativo en el kilómetro 25 de la vía perimetral. Por otro lado, en el mismo punto, miembros de la ATM, Policía Nacional y Ejército, ejecutaron un control a conductores que circulaban por ese sitio. La Policía Nacional, en conjunto con la ATM y el Ejército, se apostaron durante la mañana del 17 de diciembre, en el kilómetro 25 de la vía perimetral, para realizar un operativo de control con respecto a la inseguridad y mendicidad. Esta última, respaldada por el Ministerio de Inclusión Social y Ministerio de Transporte. El proyecto de Navidad sin mendicidad es justamente una colaboración entre varios estamentos del gobierno para poder ubicar a muchísimas familias que en estas épocas del año salen a las ciudades más grandes justamente para realizar actividades de ventas informales, a pedir un poco de caridad. Una vez identificadas, el gobierno central procederá a suplir las necesidades económicas de estas personas. También se analiza la situación médica de los niños, si necesitan recibir algún tipo de apoyo, si tienen alguna discapacidad, que obviamente puedan luego recibir algún bono por la discapacidad que tienen. Por su parte, el control realizado por la Autoridad de Tránsito se centró en la verificación de placas y el retiro de películas de los vehículos. Aquí hemos restancionado ya alrededor de 20 vehículos solamente por películas antisolales. Y hay dos vehículos que vamos a llevar retenidos por placas. Las autoridades policiales presentes, asimismo, hicieron sus recomendaciones a la ciudadanía. La recomendación que se hace a todas las personas que tengan cuidado cuando transportan dinero, ya ven al 912 para lo que es el traslado de valores, que tengan cuidado por sus objetos personales. Informó Erick Zambrano. ¡Gracias!